Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor Pico? Voy a llevar al portal Recesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor Pico? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor Pico? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes